Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección. Esta es la lección ocho, sobre qué haces en tu tiempo libre. Qué haces en tu tiempo libre, qué significa, what do you do during your spare time. En esta actividad, la actividad seis, what cannot think you are going to do it, what cannot think you are going to learn. Describing activities during the spare time, knowing more about the Spanish and Latin American culture. Ok, then, learning how to describe activities during the spare time, ¿haces en tu tiempo libre? Esa es la pregunta. Ah, ok. I already, no, vamos a empezar la clase. La pregunta sería, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? A ver, repitan por favor, ¿qué haces? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Este es leer. Leer. Jugar. 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 Esto es jugar. Comer. 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 Escribir. 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 Beber. Beber. Por ejemplo, beber agua es water. Beber agua. Cocinar. 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 Cantar. 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 Bailar. 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 Ver la televisión. Ver la televisión. Ver la televisión. Ver la televisión. Esquiar, nadar, nadar, tocar, 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 ok, vamos a, one more time, otra vez, y after you are going to practice with your friend, ok, entonces empezamos aquí, leer, jugar, comer, escribir, beber, cocinar, cantar, bailar, bailar, ver, leer, esquiar, nadar, nadar, tocar, este que sería leer, jugar, comer, escribir, beber agua, cocinar, cantar, bailar, ver la televisión, esquiar, nadar y tocar, tocar la guitarra, en este caso sería tocar la guitarra, tocar el violín, tocar el piano, ok, entonces a ver, vamos a practicar, vamos a practicar, qué haces, la pregunta, qué haces en tu tiempo libre, qué sería, van a practicar, qué haces en tu tiempo libre, dices, qué haces en favor, practiquen, qué haces en tu tiempo libre, qué haces en tu tiempo libre, qué haces en tu tiempo libre, a ver, ustedes practiquen, ver la televisión, ajá, y tú, qué haces en tu tiempo libre, bueno, vamos a continuar, nuevamente, van a repetir aquí, este que es, qué haces en tu tiempo libre, leer, jugar, comer, escribir, beber agua, cocinar, cantar, bailar, ver la televisión, esquiar, nadar, nadar y tocar la guitarra, bueno, en la página 56, en la página 56 del libro, del módulo, en la página 56, aquí viene aficiones, aficiones, y la pregunta son, ¿cuáles son tus aficiones, cuáles son tus aficiones, qué significa aficiones, hobbies, ajá, your hobbies, otra forma de preguntar sería, ¿cuáles son tus aficiones, cuáles son tus aficiones, your hobbies, tus, yours, hobbies, mis aficiones, you take care with the bed, en la primera pregunta, the first question is, qué haces en tu tiempo libre, what do you do, qué haces en tu tiempo libre, y aquí es, ¿cuáles son tus aficiones, cuáles, you remember, cuál es tu nacionalidad, cuál es singular, cuál es tu nacionalidad, cuál, because there's only one nationality, cuál es es plural, cuál es es plural, when I use, eh, cuál es plural, when there are too many choices, too many choices, and then you are going to choose, cuáles son tus aficiones, después, eh, mis, te preguntan cuáles son tus, yours, aficiones, mis aficiones son, por ejemplo, aquí vienen otras, leer, leer, ir al teatro, ir al teatro, ¿qué significa ir al teatro? to ir significa to go, to go to the theater, viajar, viajar, ¿qué significa viajar? to travel, viajar, nadar, jugar al tenis, jugar al tenis, aquí you can change, you can say jugar al tenis, jugar al fútbol, jugar al ballminton, entonces aquí viene, eh, jugar al tenis, jugar al fútbol, jugar al fútbol, ir al cine, ir al cine, ir es to go, cine, ¿qué significa, eh? to ir, cinema, ir al cine, navegar por internet, navegar por internet, y escuchar música, escuchar música, escuchar música, escuchar, ¿qué es esto, listen? aquí viene otra lista, es cocinar, cocinar, bailar, cantar, you already know, ajá, cocinar, bailar, cantar, tocar la guitarra, jugar con videojuegos, pintar, 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 ¿qué es pintar? to paint, pintar, correr, 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 en España usan hacer footing, en México no, we use correr, 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 jogging, jogging, ver la televisión o también ir de compras, ir de compras, ¿qué significa? shopping, ir de compras, ok, a ver, vamos a repetir, one more time, otra vez, es leer, ir al teatro, viajar, nadar, jugar al tenis, jugar al fútbol, ir al cine, navegar por internet, escuchar música, cocinar, tocar la guitarra, correr, bailar, jugar con videojuegos, jugar con videojuegos, ver la televisión, cantar, pintar, ir de compras, ir de compras, entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus aficiones? ¿cuáles son tus aficiones? mis aficiones, mis aficiones, mis aficiones son, try to choose pie, ¿cuáles son tus aficiones? mis aficiones son, bailar, cocinar, leer, ir al cine, navegar por internet, y bla, 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 etcétera, etcétera, a ver, repitan esta pregunta, ¿cuáles son tus aficiones? a ver, repitan, ¿cuáles son tus aficiones? ¿cuáles son tus aficiones? ¿cuáles son tus aficiones? mis aficiones son, leer, nadar, bailar, cocinar, etcétera, etcétera, now you try to ask, ajá, pregunte, en este caso, only you pay attention in this, eh, because ir de compras, start with e, this case you must say e, e ir de compras, ok, ok, a ver, a ver, por favor, pregúntale, eh, a ver, vamos a escuchar, ajá, un aplauso, a ver, vamos a escuchar, ajá. Muy bien, muy bien, muy bien, ajá, a ver, ahora tú pregúntale, por favor, a ella. cuáles son tus aficiones, 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 mis aficiones son, aficiones, aficiones, ajá. cocina y bailar y bailar, ok, muy bien aquí atención es mis, ¿qué significa mi? es mi mamá mi es singular entonces aficiones es plural, son mis aficiones ahora pregunten ¿cuáles son sus ahora, ¿cuáles son sus tus, es when I ask you directly, ¿eh? ¿cuáles son tus aficiones? ¿cuáles son sus aficiones de él? ¿cuáles son sus aficiones de tu papá? ¿cuáles son sus aficiones sus, sus, qué significa sus his his o her sus aficiones sus aficiones son ¿cuáles son sus aficiones de tu papá? a ver, ahora pregunten ¿cuáles son sus sus pay attention, ¿eh? ahora es sus aficiones ¿cuáles son sus aficiones de tu mamá, de tu hermana, de tu amiga, de de tu novio? ok a ver, pregunten practiquen por favor no te no te Gracias. 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 Thanks. ihan wok estas que son uvas uvas naranjas Esto es algo extra que quiero compartir con ustedes, esto se llama higos, higos, figos, ajá, en México tenemos este tipo de frutas, en realidad, si abriste el higo, dentro de todo este tipo de cosas pequeñas son flores, demasiadas flores dentro, ajá, esos son los higos, esta que es, que son estas? Sandia, plátano, papaya, mango, mango, es el mismo, ajá, en México también consumimos diferentes frutas, como cactus, ajá, there are different types of cactus, this type of cactus, ajá, it looks like, like leaves, ajá, they have fruits, they have fruits, and the fruits, we consume the fruits, it's quite delicious, ajá, the name is tuna, tuna, ajá, se llama tuna, esta es la fruta, la fruta, ajá, how to eat, you must cut, ajá, you must cut, open, and take the fruits inside, ajá, ok, this is quite nice, ajá, actually, el nopal, this kind of cactus, also, we consume, we eat, ajá, but this type, because there are some types, they are different, ajá, but this type, we consume, we eat, how to eat, ajá, we must peel, to take all the stones, ajá, and after, we cut, in these small, small pieces, ajá, and we wash, ajá, and we boil, ajá, when already, ajá, after 30 minutes, ajá, this is soft, and we wash one more time, and we prepare salad, we, con, eh, tomate, aguacate, cebolla, and many things, it's quite delicious, and very nutritious, this kind of cactus. Bueno, este es el, also, this is cultural thing, you know, in Mexico, we consume this kind of liquid, es el tequila, it's very strong. ¿Qué fruta te gusta? ¿Qué fruta te gusta? If you want to know what kind of fruit you like. Te gusta es el verbo like. Like, like, ajá. Te gusta, te gusta, te gusta, and the answer is, me gusta. Gusta, and you can see, este es para singular. Y me gustan, me gustan, este es para plural. This verb, gusta, gustan, is for the second level, but never mind, ok, no importa, eh, you can learn now. Aquí, me gusta el melón, melón, me gusta es uno, una fruta singular, and then this case you have to say me gusta. Y, plural, me gustan los plátanos, las fresas y las manzanas. Durian, 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 durian the same, like, because it's, this fruit is from here, eh, it's local. You can say durian, me gusta el durian, ajá, el durian, ok, durian. Ok, vamos a, vamos a ver, un aplauso a él, un aplauso, ajá, ok. A ver, a ver, por favor, repita. Manzana. 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 Naranja. Naranja. Sandia. Nelo. Plátanos. 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 Cereza. Cereza. Uvas. 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 Esas. Piña. Piña, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otro voluntario, eh, ¿puedes decir las, los nombres de las frutas? Manzana. Manzana. Naranja. Naranja. Sandia. El melón. Cereza. 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 Uvas. Mende. 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 Fresas. Limones. Limones. Piña. A ver, con esta, esta pregunta que es muy interesante. ¿Qué fruta te gusta? You can ask to your friend. ¿Qué gusta te gusta? Ok. ¿Qué frutas te gustan? Ay, me gustan las fresas, las manzanas, las naranjas. ¿Qué frutas te gustan? Los. 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 Camila. Un plataño. Erencone. La papaya. ¿Las. Papaya. Y . Y, la papaya. La papaya. Bien. La hispana. La su. Un AA. De esa. Ok, ok, ok. Muy bien. Los plátanos. No me gustan, no me gustan, y yo voy a decir no, no me gustan. No me gustan, y yo voy a decir no, no me gustan. No me gustan, y yo voy a decir no, no me gustan, y yo voy a decir no, no me gustan, y yo voy a decir no. Y yo voy a decir no, no me gustan, y yo voy a decir no, y yo voy a decir no. kind of thing you, they have. Aquí en las carnes, carnes, empezamos con el pollo. Pollo, pollo, pollo. Carne de ternera, carne de ternera, o carne de res, carne de res, carne de ternera, carne de res, carne de cerdo, carne de cerdo, o carne de puerco, carne de peco, pollo. One more time, aquí, este es pollo, carne de ternera, carne de res, carne de cerdo, carne de puerco, carne de cordero, pollo, chuletas de puerco, chuletas de puerco. This is the shape for the chuletas. Sorry, because of the, I know many people, they don't eat pork, but anyway, you must know, in case you want to order, at least you know, you have to know. Aquí, este es, la chuleta. This kinda chef, we call chuleta. Ajá, after you can fry. Este es chuleta de puerco. Este es chorizo. 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 Chorizo, ajá, chorizo. Y carne de puerco. Carne de puerco, carne de puerco Este es pollo, pollo, chuleta de puerco, chuleta de puerco, chorizo Chorizo, chorizo y carne de puerco Bueno, a ver otra vez, este es pollo Carne de ternera, carne de res, carne de cerdo, carne de puerco Carne de cordero, pollo, chuleta de puerco, chuleta de puerco Chorizo y carne de puerco Ok A ver, un aplauso por favor a ella Vamos a ver Carne de ternera, chuleta de puerco, pollo, carne de cordero, chorizo, carne de puerco Muy bien, muy bien, muy bien Ok Continuamos con pescados y mariscos Pescados y mariscos Pescados y mariscos Y yo no, pescados, ¿qué significa pescados? Significa fish Ajá, pescados, mariscos, sea food Los pescados, there are different type of fish You know, this kind of fish Por ejemplo, la merluza y el anchoa This kind of fish is a specific fish that you can take from the Mediterranean Sea Donde esta el Mediterraneo, el mar Mediterraneo You know, I think maybe I have one slide Ajá, este es el mar Mediterraneo Ajá, este es el mar Mediterraneo España esta aquí Francia, Italia Ajá These kind of fishes you can go and you can fish them, ¿eh? And then you want They can, it's supposed very delicious, ajá Ajá Of course, in my case I am from Mexico This is very far away But this is part of the culture, ajá This is from Spain Entonces, you must memorize the name because in the menu You say, en el menu You want to choose merluza What is this, no? Merluza Merluza In this case, you know merluza is one type of fish Ajá 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 One type, ajá There are too many types Ajá Ajá You see your face? Ajá 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 Team Ajá 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 Calamar, calamares, plural, calamares, calamares, estos son gambas, gambas, y mejillones, mejillones. Langamas, en México, marón es gambas, en México, we call gambas. A ver otra vez, este es merluza, anchoa, sardina, calamar, gambas, mejillones, merluza, anchoa, sardina, calamares, gambas, mejillones, merluza, anchoas, merluza, calamares, mejillones, gambas, anchoas, sardinas, gambas, mejillones, merluza, calamares, ok? A ver, you try to check with your friend. Este que es? Anchoa, sardina, gambas, calamares. Luego está el pan dulce. Pan dulce, pan con mantequilla y mermelada. Pan con mantequilla y mermelada. ¿Qué significa pan con mantequilla? Pan, mantequilla es bata. Ajá. Y mermelada. 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 O mermelada. Queso. Queso es cheese. Y huevo con jamón. Huevo, huevo, con jamón, with ham. Con jamón, with ham. Entonces, a ver, ok? A ver, vamos a repetir. Este es café con leche. Café. Leche. Leche. Café. 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 Té. Té. Sumo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Refresco. Refresco. Agua. Agua. Chocolate. Chocolate. Un bocadillo. Un bocadillo. Un sándwich. Un sándwich. Pan dulce. Pan con mantequilla y mermelada. Pan con mantequilla y mermelada. Queso. 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 Huevo con jamón. Huevo con jamón. Ok. Entonces, aquí. En el restaurante. En el restaurante está el camarero. ¿Qué significa camarero? Ajá. Camarero, camarera o mesero, mesera. Entonces, está el camarera, mesero o mesera. Mesero o mesera es en México. En México. Y camarero o camarera en España. El camarero dice, ay, buenos días. Buenos días. Ajá. Y entonces, el cliente dice, buenos días. Después, el cliente, el mesero o el camarero. El camarero. ¿Qué desea? El verbo desear. Aquí, you can say, desear. Desear. Desear significa to want. Want. ¿Qué desea? Desear. La terminación es ar. Es yo deseo. Tú deseas. Él desea. Nosotros. Vosotros. Seáis. Desear. ¿Qué significa desear? Es tu one. Desear. Es yo deseo. Tú deseas. Él desea. Nosotros deseamos. Vosotros deseáis. Ellos desean. Por ejemplo, yo deseo café. O you can say, un café o qué. Café. Yo deseo un café. Yo deseo un zumo de naranja. El camarero dice, buenos días. El cliente dice, buenos días. ¿Qué desea? Que desea. If it's only one person, ¿qué desea? Desea. Because it's el para ella y para usted. You must use the polite phone. Este es, ay, ¿dónde está? Que desea. Usted, ¿qué significa usted? You. But this is polite. Ajá. Es formal. Entonces, ¿qué desea? Desea. ¿Qué desea? Entonces, ¿qué desea? Is there a two persons? Que desean. Que desean. Que desean. Que desean. Aquí vamos a ver, ¿qué desean? Luego aquí, yo, el cliente. Yo. Deseo. Deseo. Also, you can use yo quiero. El verbo querer. El verbo querer. 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 Also, significa to one. Querer. Querer. Ajá. Entonces, aquí es yo. Quiero. Tú. Quieres. ¿Eh? Quiere. Quiere. Nosotros. Queremos. Vosotros queréis. Y ellos quieren. Esta e. This e. Chains to e. You don't say quiero. You say quiero. Quiero. Tú. Quieres. Yo. Quiero. Tú. Quieres. Él. Quieres. Ok. Quiero. Quieres. Quieres. Because it's e. Quieres. Quieres. En nosotros y vosotros is the same like the infinitive. Queremos. 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 Nosotros. Queremos. Vosotros. Quieres. Y ellos. Quieren. 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 Ok. A ver. Repitan. Yo. Quiero. Yo. Quiero. Tu. Quieres. 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 Él. Quiere. Él. Quiere. Nosotros queremos. Quiere. Vosotros queréis. Quiere. Y ellos. Quieren. 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 Imagínate a otro cliente. Yo. Quiero. Quiero. Un. Un té. Yo quiero un té. Ok. Un té. Then you must choose. We are going to practice. Very simple. Because of the time. Oh my God. It's already. Only. Very simple. Maybe. Five minutes. Ajá. Buenos días. Buenos días. Uno es el mesero. Y otro es el quindere. Buenos días. Buenos días. Eh. ¿Qué desea? Desea. ¿Qué desea? Ah. Yo. Y yo choose from here. Ajá. Una bebida y you might choose here and here. Yo quiero un café y deseo y quiero. Deseo. I think it's more polite. More polite. ¿Qué desea? ¿Qué desea? El mesero. El mesero. Y que no sé inmediato. ¿Qué quiere? El mesero must be more polite. Ajá. Y el client. Of course they can answer also. Yo deseo. Un zumo de naranja y un bocadillo. Oh. Yo quiero. Yo quiero. ¿Qué quieren? ¿Aquí? ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Aquí? ¿In this part? ¿Orden? The order is zero. ¿Orden? It's like this. ¿Orden? And I have two coffee. Ah. Yo quiero. Ah. Dicen. Yo quiero. y después dices yo quiero dos cafés yo quiero un té yo quiero dos dos cafés dos dos en chén dos en chén café con leche yo quiero un café un café con leche yo quiero dos cafés con leche con leche no dos cafés con leche with milk this is single, aquí is plural aquí you must write in plural you can say dos aquí, dos y after you make in plural and this is the same con leche I think the time is over we must practice the next class because now you also you are very tired I think until until here la clase terminó bueno pues muchas gracias and this is the end of the year I want you to pick up the next class I want you to pick up the next class